Hola a todos, aquí estoy en la ITV. Acabo de venir con la ZX6R de cliente a homologarla. El proceso para homologarla, pues bueno, primero se cita a un ingeniero, toma de fotos y medidas, se envía las fotos y medidas y demás justificaciones al laboratorio para su visto bueno, aceptación. El laboratorio expide su conformidad igualmente y después quedaría enviar toda la documentación a la ITV que decidáis. La ITV después estudia, analiza toda la documentación que esté correcta y nos cita. Venimos con la moto, hacemos la cola, nos metemos al lío y reflejaría, cogería la documentación, imaginaos, le hemos instalado intermitentes delanteros, marca, rizoma, referencia, tal. Coge, nos asomamos, hacemos un buen zoom en los intermitentes para que veáis la referencia. Ahí se ve, pues cogerían todos estos números y los cotejarían con lo que figura en la documentación. Así, punto por punto, retrovisores, recambio eléctrico como faro, intermitentes, piloto de freno, el sistema de escape que también se ha cambiado en este caso. Pues bien, hemos acudido con la moto y sin ningún inconveniente. Por cierto, he venido con un casco integral, son motos que cogen cierta velocidad y por mayor seguridad, bueno, ya sabemos que los abiertos son muy chulos, pero uno integral también igualmente bonito y mucho más seguro. Este en cuestión es un casco Bell, customizado por un amigo, Chirindumoto, podéis seguirle en Instagram, es un crack. Tiene motos clásicas y ya veis que muy buena mano con el diseño de cascos, todo personal. Y en cuanto a la moto, pues eso, me he presentado, favorable, prueba de ruidos, de luces, frenado, etc. Como si fuera una ITV convencional, pero más en detalle, porque hay que analizar punto por punto todo, incluso la pesan. Os digo cuánto pesa, 185 kilos, ha rebajado un poquito, tendría que mirar en origen, en Google, cuál sería su peso original, el peso original del modelo, pero ahora ha quedado en 185. Se ha retirado todo el carenado, se han instalado dos faritos, de la parte trasera se ha retirado, pues por lo menos desde aquí, porque era una moto bi-plaza y ahora ha quedado monoplaza, el cliente lo tiene claro, que tiene una moto monoplaza, ya que solo la va a disfrutar él, su pareja no quiere montar en moto con él. Y bueno, a mí tampoco me haría mucha gracia, porque a mí me gusta conducir, pero no que me lleven, no sé vosotros. Salida de escape, una cola de escape de la marca MIF, homologada, aquí os indico la referencia. E11, porta matrículas artesanal con soporte de matrícula cumpliendo inclinación. Todo correcto, entonces, se nos han juntado esta moto y una Yamaha SR500 que hemos enviado a Barcelona recientemente. Acudimos con la SR500 y en el proceso de cotejación de datos de revisión, lo que se dieron cuenta es el catadióptrico, a ver si enfoco algún número. Fijaos al final como pone 314, ah mira, pues era el mismo, pues en el archivo, en la documentación ponía 344 y por este motivo, y otro que era la referencia del muelle del amortiguador, llevaba dos amortiguadores laterales convencionales, el modelo SR500, a ver que se ponga el zoom, pues doble amortiguador, pues por estar en la referencia del amortiguador mal, un amortiguador marca YSS y el catadióptrico, hemos tenido que volver a avisar al ingeniero, que el ingeniero envíe otra vez con la información correcta al laboratorio, que el laboratorio envíe otra vez a ITV, que ITV nos quite, así que ya veis que un par de ratas el lío que puede ocasionar, pero bueno, lo bueno de esto, lo bueno dentro de lo malo, es que la Yamaha SR500 la pudimos enviar a Barcelona, el dueño ya la está disfrutando, y mientras estamos aquí nosotros águidas y venidas con la ITV, así que los proyectos de homologación son costosos, siempre lo decimos, en euros y en tiempo, y el tiempo es oro, así que extremadamente costosos. Entonces, bueno, he dejado aquí la documentación de esta moto y de la SR500, ahora la están analizando, cotejando los datos, y lo que harán en ambas motos es trasladar todas las reformas, las anotarán en las fichas técnicas de sus respectivas motos, espero que no me lo hagan del revés, que la hacen bien. Y bueno, esto sería, ahora voy a decir al cliente que la moto ha pasado la inspección sin problema, y que quedamos a la espera de que nos devuelvan la documentación con todas sus reformas reflejadas. Y bueno, comentando la moto más en detalle, las barras de horquillas son las propias del modelo, lo que hemos trabajado, como comentaba, en el bifaro, LED, los testigos recolocados, algo más internos, semi manillares, que han ganado en altura, suplementados en altura, se dice, manetas regulables Rizoma, tanto para freno como para embrague, puño Rizoma, retrovisores Rizoma, si conocéis esta marca, Rizoma, ahí pone en rojo, muy pequeñito, a ver si lo enfoca, Rizoma, es de cambio de mucha, mucha calidad, pero también de mucho, mucho precio. Va en relación. También aquí, la bomba de líquido de frenos. La pintura, ya lo explicaba en algún otro vídeo, el cliente quería un tono muy muy oscuro, que fuera prácticamente negro, pero que al acercarnos, se apreciara como verde. Y si lo veis, no es el reflejo del árbol, me giro para este lado. ¿Lo veis cómo se aprecia? Tiene un color verdoso, verde botella, ahí se ve mucho más. Entonces, bueno, ha quedado un trabajo espectacular de pintura. Asiento monoplaza. Este colincito, por dos motivos, almacenar, es decir, reubicar elementos eléctricos, y con un mini respaldo, para que no quedara el asiento liso total, ya que al ser una moto potente, solo faltaría que el conductor se resbalase para la parte final y que cayera al suelo, o lo que es peor, a la rueda, y le arrastrase para adelante. En definitiva, por seguridad y para reubicar elementos. El escape de la marca Miss, muy recomendable, son escapes homologados y a precios bastante económicos. El amortiguador central es el suyo, el basculante es el original, y os voy a enseñar desde este perfil, la placa de matrícula, como veis, cumple con la inclinación exigida. Ha habido mucho trabajo de cableado, sobre todo por la parte delantera. Ya os digo, estaba por aquí todo el carenado. Al retirarlo, había cable con espaguetis a mansalva. El caso es que tuvimos que levantar el depósito y reordenarlo. Lo hemos hecho tan bien, la verdad, que ni se llega a ver. A ver de este lado, ahí igual se empieza a ver. ¿Veis esa funda? Hemos envuelto todo el cableado, hay que cuidar los detalles. Bien presentado. Queda detrás del chasis, sin que toque con la zona motor, ya que esto sería un sinsentido. Y lo hemos ordenado todo, súper bien detrás del chasis, bajo el depósito, y no ha quedado ningún cable a la vista, más que los propios, pues de los mandos de acelerador, velocímetro y demás recambio eléctrico. Pegatinas, Café Racer Spirit. No teníamos un lugar claro en el que pegarlas, ya que el lateral es bastante limitado en espacio, y en esta parte lo taparían las rodillas. Entonces no quedaba más que ubicación superior. Las hemos intentado colocar de forma simétrica. Y esto sería, también explicaba, que las manetas son regulables en posición. Le damos al contacto, y lo primero que os enfoco, el faro, tipo LED. Ya veis qué chulada. Pues bien, ahora la voy a arrancar, y en el momento que arranca, os fijáis. Este ha sido un recambio clave en la moto. No es habitual customizar una moto con un bifaro, y mucho menos tipo LED. La moto es una moto moderna, y tiene una customización apropiada. Es decir, también moderna. Se ha actualizado. No es ni Café Racer, ni Brad, ni nada. Es una customización. Ha quedado una moto personalizada, como quería el dueño. Ya veis que el escape es bastante silencioso. Lo que nos ha pedido el dueño es mejorar la zona de los colectores. Es una moto con 28.000 kilómetros, pero ya veis que con el uso, con el calor que desprende, han quedado bastante afectados. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora que hemos pasado la ITV y no tenemos que volver, ni coger la moto más, vuelvo al taller, desmontamos el escape, el sistema de escape, y pintaremos en negro anticalórico. La moto quedará negra en su conjunto. Negro haremos colectores hasta aquí. Y luego ya llegaría la cola de escape MIG, que es tan nueva. Si le quitásemos este silenciador al escape, sería estruendosa. Y ya se nota, cuando subimos un poco de vueltas, le voy a quitar las largas. Fijaos cómo suena ahora. Apenas a 4.000 vueltas. Y a cuando llega, zona roja, ya lo veis. Y bueno, ahora que estoy cerca del ITV, mejor que no subo más de vueltas, que si no me van a fichar y no les va a hacer mucha gracia. Pero bueno, en definitiva, que estamos muy contentos con la customización. Pasaré al ser dos proyectos los que tenían que pasar a ficha técnica los nuevos datos. Me han dicho que me acerque hacia última hora para que les dé tiempo y hacerlo tranquilo, ya que compaginan homologaciones con ITV convencionales. Así que pasaré a última hora ya con el coche y cogeré ambas documentaciones. Porque si no, también me han dicho que tenía que esperar en torno a una hora y prefiero ir avanzando asuntos en el taller. Ya veis que los intermitentes son de doble función. Y suelto el pedal de freno y los acciono. Así que nada, le pongo el casco, los guantes y de vuelta a Cacer Raster. A Cacer Raster Spirit. Venga, hasta luego a todos. Un saludo. Un saludo.